Pasa yo primero. Buenas noches. Buenas noches. ¿A dónde vamos? No me hagan perder el tiempo que tengo mucho que hacer. Venimos a comer acá. Está agotado, no hay una silla vacía. Tenemos reserva. Si está todo, no hay nadie. Yo también tengo una reserva. Un servicio hay que fotocopiar. Pero hice 300 kilómetros para venir acá, señor. ¿Voy también? ¿Pero para venir acá? Este no trajiste. No, no, vos. ¿Por qué no podemos entrar a comer si todavía no abrieron el espacio? Están adentro, pero no hay una silla desocupada. Nos dijeron vengan a Bahamas a comer que se come de primera y tiene lugar para ustedes. Se sientan ahí y yo les llamo a las 3 de la mañana a 4. Pero me dijiste venir hasta acá para escuchar este marracho. ¿Qué dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? No, no, si no es el capo de ustedes. Él. Yo soy. Señor, él es Martín Balá. ¿Lo conoces? Ah, tiene el mismo pedido que el otro, pero... Sí, es un capo. Él es... ¿Es un vito? Bueno, pero tenemos mesa. Siéntense ahí, yo les aves a las 3 de la mañana. No, no, no. Vamos a comer un choripán. No, vamos a comer choripán. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.